ok vamos a hacer el unboxing vamos a desempacar el contenido del interface es la solid state logic ssl2 plus ssl2 más como la con oscar es ya un escalón del nivel antes estábamos usando una veriger que era bastante buena pero pues es hora de hacer un pequeño saldo de calidad abrimos llegados que manuales equipo también embalado en su caja pero bien que más tenemos aquí cables este es un usb normal y tenemos un cac también usb sea usb 6 en el más la nota de compras y la tienda pero y vamos a abrir la versión para que estaba como rega tachán bien excelente bien es súper bien muy bien rápidamente vamos a explorarla para los que ya la conocen pues ya saben las funciones que tiene es una interfaz enfocada en el home studio para un productor que produzca de su propia casa y que pueda tener un invitado como se pueden dar cuenta son dos canales exactamente iguales con su entrada de ganancia medidor tenemos aquí el conmutador entre línea este preamp y también tenemos los 48 voltios para micrófonos phantom y por supuesto la entrada de alta ganancia muy útil para lo que es guitarras entrada de monitor este control de ganancia para el monitoreo audífonos a audífonos ve dos salidas la mezcla de monitor para mezclar entre la entrada y lo que se escucha por la salida en la parte de atrás como pueden darse cuenta tenemos dos entradas en combo neutric bastante útiles para conectar micrófonos guitarras sintetizadores etcétera tenemos dos salidas para monitores que son balanceadas y tenemos estés dos pares de salidas rca no balanceadas la 1 y 2 son duplicado de la señal principal 3 y 4 para un segundo par de monitores entrada de audífonos a y b es una de las pocas interfaces en este rango que tiene dos salidas de audífonos independientes muy útiles cuando quieres grabar voces y para tener ambos monitoreos a la vez sin necesidad de comprar un amplificador de audífonos externos obviamente entrada y salida midi para los que todavía usan sintetizadores análogos su salida usb-c un candado y sería todo definitivamente es un equipo que estuve buscando mucho tiempo es una es lo que exactamente necesitaba para mi estudio hay muchas opciones por este rango de precio igualmente buenas porque me decante por esta pues por gusto personal siempre me llamó la atención tener una interfaz que tuviera dos salidas de audífonos la marca es bastante reconocida el equipo es bastante bueno y pues hay que darle mucho jugo hay que sacarle todo el provecho posible y pues sería todo de esta pequeña muestra de la interfaz ssl2 plus y muy pronto pues vamos a hacer algunas pruebas para escuchar cómo suena y pues hablando más de funciones pero esto era sobre todo pues hacer la apertura de caja y